Esto no es una distopía. El Club de la Serpiente. Novela improvisada en base a una trilogía distópica. Hola aliens. Transmitiremos acá desde este lugar de la imaginación. O mejor dicho, de lo que nos permitimos pensar en el 2023. Hagamos una breve introducción. Estamos, estoy en Mendoza o en lo que queda de ella. En un futuro indefinido. Después de la última guerra. La última guerra, digamos, fue justamente el punto a partir del cual ya no es posible que exista otra guerra. El ambiente está destruido entre muchas otras destrucciones. El lugar desde el cual le estoy transmitiendo va a ser un club, un club secreto donde me reúno con disidentes. Es como si imaginaban un lugar oscuro, un antro secreto. Ahí nos reunimos para pensar y hablar de lo que realmente sentimos. El ambiente es hiper paranoico. Hay que pasar por cientos de censuras y de pruebas para ver si podemos entrar. Más adelante contaré cómo entré al club. Libro 1. Después de la última guerra quedaron muy, muy pocas ciudades en el mundo. Se generó un gobierno mundial que reorganizó todo. Y ahora las pocas ciudades que existen son enormes conglomerados. En los cuales hay como un centro de riqueza, opulencia y poder. Donde justamente está el gobierno de la ciudad conectado con el gobierno mundial. Y en las periferias hay cientos y cientos de edificios enormes. Calejones, oscuridad, sangre, tráfico. Si bien existe una inteligencia artificial que co-gobierna. Todavía no se ha logrado como organizar bien. Digamos, por eso todavía hay mucha gente como muy fuera del sistema. Bueno, el día a día de los ciudadanos es bastante monótono. Y relativamente tranquilo. Excepto más en las periferias donde ya hay más tráfico y violencia. Pero en los ciudadanos medios, como en mi caso, es relativamente tranquilo. Voy a trabajar todos los días, no muy lejos. Y qué puedo decir. Vivo entre mucha gente, pero absolutamente solo. No se puede, digamos, como uno no puede compartir lo que piensa. Porque automáticamente es denunciado y perseguido. Después podrá ser encarcelado, torturado y eventualmente educado y reencauzado a la sociedad. Mi trabajo es uno de los más bajos, pero aún así gano más de lo que gana la mitad de la población. Soy básicamente un asistente computacional. Bueno, el mínimo. Mi vida está absolutamente programada por el gobierno y la inteligencia artificial. Quien determina absolutamente todo. El amor, el sexo, la filosofía y la religión. No obstante, tanto el gobierno como la policía y los habitantes son extremadamente corruptos. En ese sentido, es lo único que posibilita justamente que exista un lugar como el club. El club que decidimos llamar el club de la serpiente. Más que nada, pues ya no, como no existe, no está permitida la imaginación. Tenemos que referirnos a cosas que ya existieron, ya se crearon. Bueno, existe algo así, justamente ya que no puedo inventar nada. Una policía del pensamiento, que básicamente son la gente que te rodea. Vecinos, amigos, familias, compañeros. Mi esposa, mi mujer, la que me dio el gobierno, es delgada, generosa y carece profundamente de sueño. Todas las relaciones, el día a día cotidiano son construcciones tremendamente artificiales y reales. No hay más que una comunicación enteramente trivial y funcional, pragmática. De hagamos esto, compremos esto, comamos esto, poco más. Yo no sé si tengo sueños o una especie de rebeldía, pero algo así es lo que me diferencia como de la mujer que me dio el gobierno. Yo creo que ella sea particularmente infeliz, porque de alguna forma se adaptó, digamos, a lo que yo nunca pude. Ni a la religión, ni a los ámbitos que me tocaron. La familia, la educación. Yo, el trabajo que tengo, obviamente, lo heredé por la posición de mi familia. No nos han permitido tener hijos, no entramos dentro de la categoría. Y en cierto sentido, eso ha resultado como un alivio, ya que tenerlos hubiese significado condenarlos a un destino muy, muy similar al mío. En el cual, obviamente, estoy frustrado. Ni siquiera puedo imaginar qué es lo que espero o qué es lo que quiero. Pero, sin duda, no quiero esto. Y tampoco quiero ir preso ni ser torturado. Bien, una máxima del Club de la Serpiente es que no sabemos nada de historia. No sabemos quién gobierna y por qué no sabemos qué iremos saber. Comprenderán que todo lo que existe, toda la información existente en este mundo, ha sido creada por la inteligencia artificial y el gobierno. No existe ni filosofía ni historia que no sea ampliamente manipulada y construida por el gobierno. No todo lo demás ha desaparecido. Existe música, pero es una música creada, generada artificialmente y muy repetitiva y monótona. Algunos dicen que es alegre. Bien, al Club debo confesar que entré porque frecuentaba a una prostituta. Un día, luego de nuestro encuentro, simplemente hablamos. Ella me preguntó por qué estaba tan triste. Y fue ahí que me invitó al club del cual ella es parte. Entonces algo empezó, tuve, tuve, obviamente pasaron una serie de pruebas y de... El tema es que ahí empezó como a despertarse una fuerza que me impulsa a querer seguir con esto, aunque me ponga ridículamente en peligro. No obstante, he como comprendido que el valor de mi vida no significa nada. Si no puedo ser como real, si no lucho por eso que me está matando. La ciudad es... Del centro a la periferia está... Hay edificios realmente enormes donde hay propiamente ciudades dentro de la ciudad. Hay lugares que algunos podrían decir que son realmente hermosos, con mucho lujo y ostentación. Recrean paraísos perdidos. No obstante, todo lo que hay debajo de eso y todo lo que se mueve por sobre eso, diría que es corrupto, pero es más que corrupto. Es como un absurdo. Es gente sin nada, nada que decir ni nada que hacer. Simplemente se consumen como una serpiente comiéndose la cola. Igual, creo que hay gente más o menos razonablemente feliz. Son, digamos, la mayoría pertenece a mi clase o situación social. Esta gente razonablemente feliz consume droga y alcohol en lo que gastan en la semana. Creo que la resignación es como parte de esta felicidad. Sin embargo, no lo he podido, no he podido resignarme. Por eso estoy entrando a este club. Por eso no sé dónde terminemos, pero no va a ser así. Libro 2. Otoño. Todo se contrae. La oscuridad y el frío se vuelven cada vez más pesados. Estoy casado hace tres años por el mecanismo burocrático del Imperio Mundial. No hay mucho que contar. Fue algo, digamos, que seleccionó. Te selecciona la inteligencia artificial y te da también posibilidades de tener algunos amantes. También elección. Estoy casado con ella hace tres años y creo que nunca hemos hablado. Nada más allá de lo trivial o lo cotidiano o lo plenamente funcional de sí, qué comer, qué hacer. Todo tiende a querer hacer algo siempre. No hay momentos, digamos, de intimidad. El sexo, la sexualidad es algo netamente físico. Y en ese sentido nos llevamos bien. Ella trabaja igual que yo y tiene también sus amantes permitidos por la burocracia del gobierno. Y de vez en cuando los ve. No hay preguntas. Y si las hubiera tampoco habrían respuestas. Porque no hay nada como que preguntar. O trabajo de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Almorzo en una especie de restaurante cerca del trabajo, en la hora libre. Y todo es una constante repetición monótona de los días. Siempre así. Los fines de semana vamos al cine o a los juegos. También salimos de bares con amigos iguales que nosotros. Toda gente amable pero sin alma. Es decir, como de no hay espíritu. Quiero decir también con esto. La gente está como resignada. Resignada a esto, a lo que le tocó. Y hasta algunos están hasta agradecidos. En el sentido de decir, bueno, podría estar peor. Las charlas suelen ser triviales sobre las nuevas modas. O los nuevos permisos que entrega el gobierno. No es siempre todo muy burocrático y asignado por nuestro número de identidad. Los más ricos tienen esclavos o robots o ambas cosas. Los robots son excesivamente caros para nosotros. No podemos tener más que los robots de lo cotidiano. Que hacen la comida, etc. Y limpian. Por lo demás, los robots humanoides todavía son, digamos, restrictivos. De hecho, es más barato comprar un esclavo en el mercado. Antes de la última guerra, según cuentan. Aunque no hay fuentes oficiales de esto. Habían, digamos. Se había logrado reemplazar al humano en el trabajo. Digamos, todo se hacía por máquinas. No se entiende por qué no se ha desarrollado. Aunque existen las capacidades técnicas. Pero no hay voluntad de hacerlo. Lo que sospechamos en el Club de las Serpientes. Es que los planes del gobierno mundial son disminuir la población. No podemos viajar más allá de las afueras de la ciudad. Nadie tiene naves. Y el clima afuera es como demasiado inhóspito después de la última guerra. Los de invierno son muy inviernos y los veranos muy veranos. Lo que queda es como la realidad virtual a la que puede entrar a través de los cascos cerebrales. Básicamente es una proyección cerebral virtual. En el sentido de que todo se siente y todo se puede vivir como real. Hay gente que se pierde en esas realidades. Aunque están también muy, muy controladas por el gobierno mundial. No se puede hacer realmente mucho. Más que ver cosas de cómo era el mundo antes. No el mundo, digamos, de la gente. Sino los paisajes o cosas así. Es todo como... En el fondo es como todo muy dócil. Muy suave. Nadie hace preguntas. Nadie hace preguntas. Y esto que decía de mi mujer y yo. Nadie hace preguntas. Y si las hicieran, probablemente no obtendría respuesta. Ahora bien, el sistema está como a punto de colapsar. Las periferias han crecido demasiado a un ritmo vertiginoso. Y están como queriéndose de ver cómo logran reabsorber a toda esa gente. La Esclavitud hace un tiempo se está hablando de abolirla. Pero todavía no está claro eso. Bueno, tal vez se pregunten quiénes son los esclavos. Los esclavos son la gente que queda sin hogar. Es decir, que nacen y son abandonados. El gobierno no se permite tener hijos. A no ser que sea por designio. A nosotros no nos permitieron. Llegado el caso, lo tendríamos que abandonar. Y se transformaría en esclavo. O darlo a alguna familia de la periferia que lo quiera. Aunque probablemente su destino sea peor. Pero igual, como decía. El sistema está como a punto de colapsar. En el sentido de que hay como demasiada presión. Se ha empezado como el gobierno mundial se ha dado cuenta. Que necesita como empezar a racionar ciertas libertades. Porque la gente se está como empobreciendo o entorpeciendo demasiado. Bueno, nuestra religión está basada en líderes de guerra y religioso. Según lo dicen los libros sagrados encontrados hace miles de años. De hecho, nuestro gobierno es mitad religioso, mitad político. Y la otra mitad es de la inteligencia artificial que co-gobierna. Todos los días hay misas diarias. Tenemos a nuestro Dios, claro. Y desde pequeños somos obligados a estudiar y a creer en esto. Los libros sagrados que son tres. Yo desde pequeño nunca me convenció, digamos, la idea de una guerra guiada por un Dios que quería que terminemos así. Pero como decía él, se está llegando a un punto de colapso. Y el gobierno está implementando nuevas libertades, nuevos carnavales. Está aumentando las raciones de alimentos. Y sobre todo de alcohol y drogas. Desde que la población se estaba como estancando demasiado. Entonces tenía que mover como esa energía. Digamos, porque cada vez si los padres están estancados, tienen hijos que a la vez son dos veces más estancados. Hasta un punto de que ya nace gente a nivel vegetal. No se mueven, no hablan. No quieren como ya encarnar, no quieren vivir. Una noche de otoño. Más o menos hace un año conocí a Ana. La prostitución no es ilegal ni está mal vista. Pero sí está mal visto, digamos, a nosotros ciudadanos del anillo medio. Andar por el anillo periférico. Ana la conocí ahí. Exactamente no sé qué buscaba. De hecho no buscaba eso. Digamos, alcohol, drogas. Casi todo lo demás se puede encontrar en mi propio anillo. Pero quería ver qué había ahí. Porque estaba tan prohibido. Digamos, si uno pasa ese anillo ya uno no tiene como protección o seguridad. Si bien hay policía rodeando el anillo, si pasás es por tu libre elección. Y de hecho también podés salir de la gran ciudad. Pero ya nadie sabe lo que es vivir o sobrevivir fuera de una ciudad. Bueno, el hecho es que conocí a Ana hace casi un año. Al verla me llamó la atención como el fuego que había en su mirada. Y una mirada muy hermosa como que había como vida y espíritu. Eso que no encontraban. No he encontrado, digamos, en la gente de mi anillo, de mi círculo. Ella ofreció su servicio y acepté como sin dudarlo. Comencé a verla cada vez más, más seguido. Primero cada dos semanas. Después todas las semanas. Y después hasta dos o tres veces a la semana. Simplemente comencé como era de toda mi vida. De todo el día y toda la semana. Era la hora de como de alivio. O sea, realmente estaba como empezando a ver otras cosas. Y es que simplemente yo no tenía que fingir estando con ella. No tenía que asegurar que todo estaba bien. Que estaba progresando como no hace todo el mundo. Tampoco tenía que esforzar sonrisas o aparentar ser afortunada. Simplemente podía hacer con ella esa hora a la semana. O dos horas a la semana. Fue ahí cuando me preguntó. Ella me preguntó. ¿Por qué estaba, digamos, así tan triste? Y ahí le respondí que era porque no le había sentido nada de esto. Que tenía que haber algo más. Que no podía hacer esto todo. Que no me creía la explicación. Le dije que me estaba muriendo. Me estaba pudriendo por dentro. Y que no quería eso. Entonces me contó que ella siempre sintió lo mismo. A partir de ese punto comenzamos a verla y ya. A veces no teníamos relaciones. Empezamos a hablar. A hablar cada vez más. A divertirnos. Yo no sabía exactamente qué pasaba. Pero nunca había sentido algo así. Los antiguos, según entiendo, llamaban a eso amor. Ciertamente quería verla. Y quería encontrarme con ella todo el tiempo. Cosa que no sentí ni por mis amantes ni por mi mujer nunca. A veces, eso sí, algo parecido es como los momentos de... Salía del trabajo. Y los fines de semana de salir a tomar cerveza con amigos. Aunque siempre sabía que iba a ser la misma rutina. Estarlas superficiales. Noche, mucho alcohol. Posiblemente alguna droga. Sexo. Y a dormir. Hasta que pase el fin de semana como un sueño. El cual uno despierta nuevamente el lunes en el mismo trabajo. En la misma vida. Pero un sueño como en continuidad. De todas formas, lograba extrañar esos pequeños respiros de estar como debajo del agua. Aunque nunca encontré nada parecido a lo que sentí por Ana. El libro 3. El mensaje se exparció rápido por los integrantes del club de la serpiente. Juan había sido secuestrado por la fuerza del imperio. Esa noche salí de mi casa sin avisarle a nadie. Yo fui hacia el lugar de encuentro del grupo. Había solo rostros de preocupación. Todo dependía de el único integrante que era parte justamente de la fuerza del imperio. Ya nos había advertido que las cosas estaban cada vez más tensas. Él sabía, aunque era de bajo rango, que se estaba investigando a grupos reaccionarios o revolucionarios como nosotros. Nadie hablaba, pero tuvimos que barajar ciertas posibilidades. La primera era que Juan nos delatara y dijera, digamos, que éramos un grupo y diera nuestros nombres. Si eso ocurría, estábamos perdidos. Vendrían por cada uno de nosotros. La segunda opción era todavía más aterradora. Era fugarnos. Salir del imperio. Irnos hacia el campo o los bosques. Discutimos tensamente cada una de estas posibilidades. Esperábamos con ansiedad que Ian se comunicara con nosotros para contarnos qué era de la vida de Juan. Y, en todo caso, qué haríamos. La posibilidad de irnos siempre la habíamos pensado. Siempre lo habíamos hablado. Pero más como una esperanza indefinida que como una realidad. Ahora teníamos que pensarlo. De verdad. ¿Qué haríamos? ¿Dejaríamos todo así sin más? ¿Hacia dónde? Y, sobre todo, ¿hacia dónde iríamos? Ana y Paula sugirieron que hiciéramos una lista mental rápida de las cosas básicas que nos debíamos llevar. Era necesario llevarnos, sí, algunos robots, constructores, otros que nos proporcionaran comida y, tal vez, robarnos alguna nave. Eso nos permitiría explorar rápidamente distintos lugares. Aunque incrementaba el peligro de que nos siguieran. Paula sugirió con insistencia que quedarnos era esperar la muerte. Ahí fue cuando dije, irónico, que quedarnos, aunque no muriéramos, era esperar la muerte. Lian por fin se comunicó con nosotros. Nos dijo que la situación era grave. Que tenían a Juan secuestrado. Que él no lo podía ver ni comunicarse. Y que estaban investigando al resto de los grupos. También insinuó que lo mejor era irnos. Tomar cosas básicas e irnos. Llegué a casa prácticamente en el amanecer del nuevo día. Mi mujer me miró con ojos como nunca me había mirado. No dijo nada, pero sentí que tenía que darle alguna explicación. Entonces le dije que tal vez ya no me volvería a ver. Extrañamente ella se abrazó a mí sin decir una palabra. Y nos quedamos en silencio un rato. Así. Creo que ese fue el único momento donde sentí que estaba con alguien. Libro 4 Aquella noche no dormí, pero tampoco fui a trabajar. Me quedé pensando, planificando en silencio, meditando. No tenía miedo a perder mi vida. Pero lo cierto es que si me quedaba, corría peligro. Y en Dallinitia no tenía nada que perder. Esa mañana me escribí con Ana toda la mañana. Hablamos. Y siempre pensando en la fuga, en la ida. Que era necesario. Que era imprescindible para salir de ahí y poder sobrevivir. No teníamos mucha certeza de con qué nos íbamos a encontrar. Ya que todo sobre fuera de la ciudad corría por cuenta de la historia del imperio. Volvimos al mismo punto. Necesitábamos sí o sí una nave. Si no, a pie no podríamos ir muy lejos. Y necesitábamos robots, constructores. Ana dijo que también sería imprescindible una inteligencia artificial independiente. Que nos pueda ayudar en la construcción de una nueva aldea, un nuevo mundo. Pensé que es lo que podía aportar yo a la construcción del nuevo mundo. Y realmente no era mucho. De mi trabajo no me podía llevar nada. Pero sí y sí suficiente conocimiento administrativo de la inteligencia como para saber cómo manejarlo. Es decir, podría programar tanto la construcción, la búsqueda y la realización de alimentos. Y la planificación de un nuevo orden, de una nueva ciudad. A Ana la sentía contenta. Contenta en el sentido de que estaba como ilusionada con la ida. Yo tenía una extraña sensación de vértigo y náusea. No sé, digamos, qué me retenía. Tal vez la vida hay significante y cómoda. Que es lo que termina reteniendo a la mayoría en el imperio. Pero algo dentro mío se estaba pudriendo y no iba a dejar que terminara por matarme. Ya que el secuestro de Juan valía o significaba que mi vida realmente corría peligro definitivo. No quedaba más opción que salir. Esa noche tampoco pude dormir. Al otro día quedamos en encontrarnos con todo el grupo. Estaba ya para tomar una decisión. Libro 5 La despedida terminó no siendo fácil. Mucha angustia, tristeza, náusea. Vomité tres veces antes de llegar al punto de encuentro. Aquel día nos reunimos antes de definir la partida. Por última vez en el antro del Club de la Serpiente. Lian vino y confirma que Juan no va a volver. Entonces esa era la señal que necesitábamos. Todos habíamos pensado la fuga individualmente. Ahora teníamos que ponernos de acuerdo y acordarla. Kalos se encargaría de los robots, constructores y proveedores. Lannis podía conseguir una inteligencia artificial básica pero libre. Eso no sería de mucha ayuda. Y Lian, el más importante, nos proveería la nave del imperio. Todos sabíamos que íbamos a intentar algo que nunca había ocurrido. O al menos que supiéramos. Nadie sabía si nos seguirían, si nos buscarían o si nos dejarían morir a la intemperie. Lian, el policía del imperio, nos aseguró que la nave podría llevarnos a rincones o lugares muy rápido a todos. Y que podríamos establecernos en algún punto. También vimos la posibilidad de juntar más gente antes de salir. Pero resultaba no solo muy arriesgado, sino también peligroso. Ya no sabíamos con quién contábamos. Los nueve estábamos seguros de ser nueve. Ahora ocho. Ya que Juan no volvería. Pero no podíamos arriesgarnos a agregar a nadie más. Lian contó que a Juan lo habían seguido. Porque tenía extraños documentos en su inteligencia artificial personal. Nos dijo que al irnos tendríamos que borrar toda la memoria y desaparecer. También nos dijo que era imprescindible no decir nada a nadie. Finalmente nos encontramos, todavía en la noche, el tercer día, que yo no dormía, a las afueras en los suburbios. Allí pasaría Lian con la nave. Ya teníamos todo lo demás, todo lo necesario para sobrevivir. Bueno, el suburbio es complicado y al ser varios nadie nos hizo nada. Pero fue la peor imagen que me llevó de recuerdo del imperio. Pensé en Nihun Han por un instante y la despedí en silencio. La demás gente solo fue la demás gente. El trabajo fue un infierno. Y lo que venía, que podía ser duro. Jamás sería, jamás tendría tanto, tanto veneno. Por fin llegó Lian con la nave. Llegó muy, muy nervioso. Nos subimos en silencio y en forma eficiente. Subimos todo. Sobraba espacio. Era una de las naves grandes. Y salimos. Salimos al campo por primera vez en nuestra vida. Libro 6 Estábamos a 500 kilómetros del imperio cuando los primeros rayos de luz iluminaron la cubierta de la nave. No sé quién dio el grito, pero todo fue euforia y libertad y alegría. Decidimos alejarnos unos 500 kilómetros más hasta llegar a una zona más boscosa, más cubierta. Pasamos a todo esto por algunas ciudades que desconocíamos, abandonadas, destruidas. Llevamos finalmente a una cerca de un lago que nos pareció la indicada. Paramos y bajamos. Y no hacía frío. El aire fresco. El sol. El ruido aterrador y a la vez familiar de la naturaleza. Éramos libres. Nuevamente un grito, la emoción, abrazos, lágrimas. Descubrimos que la ciudad se llamó Bariloche. Decidimos quedarnos allí. Aunque nos alejamos de la ciudad unos 20 kilómetros para ir hacia un bosque donde fuera imposible localizarnos. La nave no se veía de ninguna forma. No teníamos certeza que no nos siguieran, pero era lo más probable que no importáramos. Obviamente nos deshicimos de los rastreadores cerca en el mismo imperio. No nos fuimos con ellos. Hicimos un recuento. Vi a mis compañeros por primera vez. Éramos ocho. Los primeros ocho de una rebelión que comenzaría a formarse a partir de ahí. Y preparamos las máquinas. Los robots comenzaron a construir una aldea en la misma roca. Hicimos un gran salón, baños y una cocina. No estaba decidido cómo nos íbamos a repartir. Si procrearíamos o no. O moriríamos los ocho solos. En realidad, no es que no estaba decidido. Eran cosas que uno piensa mientras está ahí. Mientras ve como algo que parecía tan lejano ahora es real. Cerca del anochecer de la primera noche hicimos una fogata. Produjimos bebidas y nos embriagamos. Y ahí recordamos a Juan y a lo que habíamos dejado atrás. Que si bien no era nada ni significaba nada. Era nuestra vida. Lo que hasta ahí habíamos ido. Ahora podíamos ser otra cosa. En otro lugar. Lejos del imperio. La aterradora pregunta era ¿y si no éramos nada fuera del imperio? ¿Y si nos extinguíamos por nosotros mismos? Libro 7 Después de la primera semana decidimos buscar un segundo lugar. No porque esa ciudad no nos gustara, sino para tener un lugar de huida. Ya habíamos armado detectores. Podíamos detectar si alguna nave venía hacia nosotros unos 500 kilómetros antes. Y así ya estábamos completamente seguros. Viajamos. Antes que nada encontramos mucha información en la ciudad antigua. Los llamados libros fueron leídos por la inteligencia artificial. Compilados, divididos, resumidos. Lo más importante fue crear mapas. Descubrimos una segunda ciudad importante cerca del mar. Estaba también a unos 1000 kilómetros hacia el est. También en lo que fue Argentina. Allí encontramos una excelente posición para cubrirnos y establecer un segundo campamento. Nunca dentro de la antigua ciudad, sino en las afueras, un poco más lejos. También a unos 20 kilómetros. Las ciudades resultaron en lugares donde los robots podían recoger excelentes materias primas para la construcción. Los generadores de energía eran suficientes para los dos que trajimos, suficiente para 3 o 4 ciudades. Así que en ese sentido no había problema. Hicimos detalladas cuevas lo suficientemente intrincadas como para poder escondernos llegado el caso. Y esperar ahí un fatal desenlace ya que no habían, si nos encontraban, no teníamos chances de luchar o sobrevivir. Pero estábamos tranquilos. Es decir, ya no importaba. Ya habíamos probado lo que era la libertad y no lo íbamos a dejar por nada al mundo. Con Ana todo se fue profundizando. Estábamos todo el día juntos, planificábamos juntos, hacíamos todo con y para el grupo. Sinceramente no extrañaba nada del imperio. Ni sus días, ni sus horas, ni sus fiestas, ni su comodidad. Todo eso era nada. Porque me había hecho nada. Me había destruido por dentro. Y salir a ese mundo era encontrarse por primera vez con el conocimiento, el conocimiento real. Lo que realmente había pasado. Y la naturaleza. El grupo se mantuvo unido. No habían mayores problemas. La mayoría formó parejas. Y aunque al principio compartíamos todo, siempre pensábamos que íbamos a tener que armar una especie de división. Ya que lo comunitario no es compatible con la libertad. Libro 8 La pregunta que más nos inquietaba era cómo armar una nueva civilización. Y cómo mantenernos de cara al imperio. No éramos los únicos rebeldes. Y también justamente el imperio se había empezado a preocupar por nosotros porque había mucha más gente que estaban las mismas. Elian insistía en que había que formarnos en ataque y defensa en armas. Que había que hacer armas. Que había que entrenar. Todo esto para escapar. Llegado el caso de que vinieran a buscarnos. Lo mismo tener estrategias de escape y tener distintos puntos a los cuales poder ir. El conocimiento rescatado en las ciudades lo empezamos a acumular y a digirir muy de a poco. Ya que todo el mundo en lo que creíamos y habíamos sido formados se nos había dado vuelta completamente. Por los análisis de la inteligencia artificial llegamos a la conclusión de que el cambio ambiental no fue provocado por el humano sino por la propia evolución de la tierra. Las guerras sí aceleraron lo que es el calentamiento pero muy poco. En un par de cientos de años se entraría a una etapa glacial nuevamente. Por el momento la tierra estaba bastante cálida. De hecho observamos que las temperaturas en las zonas donde actualmente estábamos habitando solían ser mucho más bajas. También debatíamos si reproducirnos y si formar una sociedad netamente comunitaria y compartir todo, incluso las parejas, o dejarlo a la elección de cada uno. Al principio esta idea de compartir todo nos parecía romántica y bastante efectiva pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que por las capacidades propias, es decir, no podíamos ocuparnos todos de todo y por los intereses propios no podíamos hacer todo en todo momento, debíamos diferenciarnos entre nosotros. Al ser tan pocos sí teníamos que trabajar en casi todo pero alguien tenía que dirigir cada movimiento, cada aspecto de la construcción de la nueva civilización. Hicimos en principio los galpones comunitarios en las dos ciudades pero en las dos ciudades después empezamos a construir una vivienda para cada uno individual. Nos empezamos a preguntar también cómo podríamos rescatar gente que estaba igual que nosotros, si podíamos de alguna forma ir hacia el imperio, infiltrarnos y rescatar gente. Mientras los anillos de diferencias sociales existieran era relativamente fácil infiltrarse en los anillos más alejados del centro, ya que ahí la vida no valía mucho. A todo esto, mientras tanto, yo como administrador trataba de primero construir, que los robots construyeran más robots para así facilitar el proceso. De todas formas, al ser tan pocos no había mucho más para hacer. También pensábamos cómo, qué calendario tendríamos, si tendríamos fiestas, si tendríamos momentos de vacaciones. Todo era muy complejo, muy oscuro en el sentido de que es horrible la libertad. No simplemente podíamos pasarnos el día mirando hacia el mar o hacia el bosque y sin hacer nada. También muriendo como estábamos muriendo en el imperio. Entonces, acá, si había que hacer algo era por nosotros, porque queríamos nosotros salvarnos. Lo que principalmente destacó fue esto de las capacidades o de los proyectos individuales. Cada uno tenía intereses propios. Entonces decidimos que cada uno se volviera como especialista en un área. Había, sí, que hacer cosas de todos, sobre todo en esto que insistía Liam, en el tema de adiestrarnos o instruirnos en el arte de la guerra. Llegado el caso de que fuéramos, nos infiltráramos en el imperio, tendríamos que, por lo menos, tener una chance de escapar. O si venían a buscarnos también, así como estábamos, no teníamos casi ninguna. Libro 9 ¿Qué era exactamente el imperio? ¿Qué era el orden o la organización mundial que estaba regulando estas ciudades? ¿Por qué nos quería de forma tan uniforme, tan pasiva? De hecho, nosotros estábamos comprobando que, a medida que pasaban los días, cada vez nos sentíamos más vitales, con más ganas, con más ideas. Era como que nuestra mente se desoxidaba o recuperaba y empezábamos a ser parte de la vida. Algo tan simple como despertarse y alimentarse en la mañana, dejaba de ser una rutina insufrible y pasaba a ser una novedad. Intensa, bellísima. ¿Qué era el imperio? ¿Por qué no necesitaba así? Exactamente, esta primera pregunta, ¿qué es el imperio? No la podíamos responder con claridad. Porque, de hecho, digamos, la única forma de saberlo sería meterse dentro de los altos mandos y de la inteligencia artificial del imperio. Eso siempre fue imposible. Pero la pregunta que tal vez sí podíamos acercarnos era ¿Por qué requería de nosotros? ¿Por qué nos necesitaba? Al fin y al cabo, digamos, los altos mandos podían vivir con sus lujos si todo se podía producir por máquinas. ¿Por qué nos necesitaban? ¿Por qué necesitaban a los humanos? No necesitaban de nosotros. Pero justamente porque nos tenían así, era evidente que algo sacaban de nosotros. La hipótesis racional nos decía que lo que sacaban de nosotros era trabajo y fuerza. Pero esta hipótesis era muy fácil de refutar porque en casi la mayoría de los trabajos eran los humanos se volvían obsoletos o innecesarios al poco tiempo. Si una máquina o un robot lo podía hacer sin problemas. La segunda hipótesis más compleja es porque de alguna forma necesitaban nuestra mente, nuestra energía a nivel mental, inmaterial. Nos usaban como depósito de algo, de una idea oscura, de una forma de existencia que no podíamos más que ver como negativa. El imperio es como la podredumbre del espíritu porque justamente nos quiere así. Nos quieren medio muertos, como encapsulados, como inseminados con parásitos que nos toman y nos usan, chupan nuestra energía y se alimentan. Esta hipótesis era tan, y es tan aterradora y repugnante que a la mayoría de nosotros nos convenía pensar en la primera, que era nada más que nos querían por nuestra fuerza o nuestro trabajo, dicho más simple. Aunque, como ya expliqué, esto no tiene ningún sentido. El imperio, esta fuerza que domina a lo humano en la actualidad, ¿qué es? ¿por qué está acá? ¿es humana? Libro 10 Lo que estábamos viviendo ya lo habíamos vivido en el Club de la Serpiente. Era esperar toda la semana para, parece, un par de horas. Uno llegaba como cansado, cargado, y con el pasar del tiempo uno se iba liberando, como soltando, como entrando a la vida. Cosa que no pasaba, no pasaba nunca en las cientos de fiestas, recitales, más o menos buenos, según el círculo social. Porque todo era siempre monótono e impredecible, incluso los chistes o la libertad o la sexualidad. Todo era programado, predecible. Nadie tenía nunca una idea nueva. Nadie aportaba nada. Simplemente íbamos como apagándonos con las mismas ideas desde el principio. Se hablaba de lo mismo siempre. Lo único interesante era algún nuevo o alguna nueva amante. Lo demás era monotonía, repetición, pasar el tiempo, intentar que pase el tiempo, el tiempo libre. El trabajo sí era, si bien rutinario, por lo menos uno se sentía como parte, parte de algo. Lo mismo la religión. El tema es que los que no creíamos en las ideas religiosas, no la pasábamos bien. Pero hay muchos que sí, que confían ciegamente en que esa es la verdad revelada. Si pudieran salir tan solo un segundo afuera, tal vez todo ese complejo de ideas se caería y quedarían vacíos. Tal vez por eso ni siquiera se lo permiten imaginar. Simplemente se destruirían en lo que serían. ¿Por qué no fuimos de ese lugar? En algunos casos estábamos muy cómodos. Teníamos amigos, salidas, un buen trabajo, una buena casa. ¿Por qué escapamos? Obviamente, el miedo a que nos persiguieran, nos torturaran y mataran. Pero queríamos escapar antes que secuestraran y mataran a Juan. Queríamos huir antes de que todo eso pasara. Lo de Juan nos sirvió como excusa o razón suficiente para hacerlo. Si bien éramos parte de la misma humanidad, con solo un par de meses viviendo solos, ya éramos muy distintos. Teníamos una vitalidad y una energía increíble. Antes, en un día cotidiano, a las 8 de la noche, yo ya estaba cansado, no tenía más ganas de nada. Ahora, a las 8 de la noche, empezaba el momento de relax y se extendía, a veces, hasta el amanecer. A veces simplemente lloraba viendo algún paisaje. ¿Por qué había permanecido tanto tiempo prisionero? ¿Por qué no había escapado antes? Simplemente no sabía, no tenía idea. Lamentablemente, justamente esto era lo que nos revolvía y nos decía que teníamos que ayudar a gente que estuviera igual que nosotros. La gente conforme con sus fiestas, con sus vidas, obviamente no. Pero sí había mucha gente como nosotros. Simplemente los veías todos los días a los ojos. Era como que tenían una chispa, algo más encendido. Era como que había algo que forzaba a esconder la mirada. Pero había una mirada cómplice. Era, yo sé que sabés, yo sé que no te basta, es que esto no es todo. ¿Por qué no escapamos? Libro 11 Increíblemente quería estar con Ana. Suena, suena extraño. Y en el fondo tenía un miedo aterrador que me pasara con lo mismo que, que con mi mujer, que no, simplemente la tenía que ver. Aunque no, no quisiera. Pero Ana sí la quería ver. Y la veía todos los días. Y todos los días emergía como una chispa nueva. Era simplemente tener ganas, ansias de verla. Y bueno, si no hubiese estado con ella, creo que también hubiese tenido las mismas ganas de vivir, de hacer. Pero ella como que potenciaba todo. Estando ella todo tenía un color. Era distinto. Quería estar con ella. Quería compartir la idea que se me ocurrió. Quería escuchar sus ideas. La admiraba, la quería simplemente. Creo que eso y el club de la serpiente terminaban por romperme. No sé cuánto tiempo más hubiese soportado en el imperio sin eso. Todos los días había novedades. Teníamos a la inteligencia artificial procesando todo el tiempo textos antiguos. Algunos que eran basura. Y otros que servían para que nos diera clases de historia, de filosofía, de conocimiento en general. Habían muchos huecos, muchos baches. Muchas cosas inexplicables en la historia humana. Nos fuimos perfeccionando en todas estas cosas. Todos los días tomábamos clases. Eran, digamos, hicimos como cursos opcionales del interés de cada uno. Cada día en vez de terminar cansados, terminábamos como con más ganas, más ideas. Los grandes filósofos, los grandes pensadores, que el imperio no quería que leyéramos, nuevamente habían despertado. ¿Qué es la libertad? Es ese conocimiento. Y también la defensa del mismo. Teníamos que compartir esto. Tenemos que compartir esto. Por eso, además de los cursos de conocimiento, hicimos casualidad y empezamos a entrenarnos. Los robots empezaron a hacer armas, generamos uniformes y comenzamos a entrenarnos en el arte de la guerra. Podían destruirnos porque éramos un foco tan pequeño, pero daríamos batalla. Libro 12 Estamos empezando a escribir una historia. Una historia alterna. Una historia no contada por el imperio y lo que querían nosotros. Una historia del humano realmente libre. No esclavo, no parásito. A medida que los días avanzaban, las ganas de hacer algo iban creciendo. Pensamos en infiltrarnos seriamente, aunque eso nos aseguraba correr un peligro. De todas formas, el entrenamiento, el pensar, el construir, iba cada día avanzando. Es decir, podríamos infiltrarnos, podríamos rescatar gente cuando tuviéramos las formas necesarias. Teníamos que poblar estas nuevas ciudades. Teníamos que saber si alrededor de las otras ciudades del imperio no había gente como nosotros. ¿Cómo saberlo? Somos una fuerza despierta que no va a parar y que va a defender lo que es justo, lo que es digno. Y es digno querer vivir, amar la vida. Despertarse con ideas nuevas cada día. Que reconstruir algo nuevo cada día para mejorar la existencia. No es digno trabajar para un imperio que te inyecta de ideas, que te escribe la vida, que te hace oxidarte en el olvido, en el tiempo. Que somos, somos humanos. Queremos pensar con libertad. Queremos amar con libertad. Queremos crear con libertad. Este es solo el inicio del Club de la Serpiente. Sean bienvenidos los que llegan. Gracias. 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 Gracias.